Presenta Asociación Española, informes 1927.000 Hemos ido cubriendo algunas necesidades del sector artesanal y cuando decimos el sector artesanal está representado todas las localidades del departamento, por suerte en eso hemos sido muy amplio. Y lo otro es el tema de la exigencia del propio artesano para llegar a los estándares de calidad que uno le exige. Ahí DINAPIME nos da toda una mano en la selección de cuáles son los artesanos que tienen la calidad necesaria para ponerse en esta vitrina. El LATU con todo el tema de los agroalimentos también, esto es un proceso que ya viene de años de mejora de las calidades. Y nos faltaba el elemento también de que había que prepararse con mercadería suficiente para poder estar 15 días en un mercado con una potencialidad muy buena. La verdad que esto más allá de una presentación como intendencia institucional con el sector artesanal es un lugar de venta importante, sobre todo en esta época del año que Rocha sabemos que, como bien decías tú, el sol y playa se dan en el verano. Bueno, la oportunidad de tener una recaudación interesante para poder llegar a lo que es la próxima temporada. Presentó Asociación Española, informes 1927.000